Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos vamos a hacer este demostrativo comprobación de una cámara digital marca Sony de la línea CyberShot es una cámara con resolución de 7.2 megapíxeles un óptico de 3x y pues aquí nos menciona que una alta sensibilidad en cuanto al ISO de 1000, ok? ya la tenemos encendida está en muy buenas condiciones detalles de uso muy mínimos ahí podemos ver que es un óptico de 3x, la salida de audio y video y conexión USB vamos a ver como está por aquí ahí lo tienen, es el cable USB y bueno eso es salida de audio y video vía cable USB especial ya la tenemos encendida, este es el modelo de la cámara DSC S650 ok? utiliza la memoria tarjeta de memoria Memory Stick Pro Duo ok? no la tenemos instalada porque de hecho no tengo una disponible pero aquí nos menciona Memory Stick Pro Duo es el tipo de memoria que utiliza no usa la SD es una tarjeta de memoria propia de Sony ok? bueno pues vamos a hacer una unas capturas para que vean que si está funcionando de manera efectiva ok? déjeme alejar más aquí la cámara ok? y aquí en la pantalla nos dice precisamente 7 megapíxeles nos va a permitir tomar 7 fotografías no más precisamente porque no tenemos la tarjeta de memoria mencionada la va a grabar en la memoria interna ok? está deshabilitado el flash y nos queda media batería estamos utilizando baterías recargables de níquel mercurio y también es muy importante mencionar que si no tienes las baterías adecuadas tienes que usar pues las que te mencioné que son recargables de níquel mercurio en este caso duracel o también puedes utilizar este tipo de batería que es de litio de energizer es una batería diseñada para equipos de cámaras digitales y dispositivos similares ok? bueno vamos a hacer la toma sin flash déjeme darle enfoque a esto ahí está ahí está ahí se puede ver ok? y ahora ya cambió ya nos quedan seis fotografías disponibles para tomar ahora vamos a cambiar vamos a poner flash flash automático ok? esa misma toma bueno vamos a darle un poquito de acercamiento ok? más o menos ahí está sale más blanca la imagen precisamente porque tiene el flash ok? ahí está vamos a ver vamos a cambiar ahora para tomar video porque así se puede tomar video ok? en cuestión de video nos va a permitir tomar solamente 52 segundos porque de hecho pues no tenemos una tarjeta de memoria instalada solamente la memoria interna entonces nos va a permitir grabar 52 segundos de video y a una resolución de 320 pixeles vamos a darle vamos a darle un solo disparo comienza el video desde ahí está grabando vamos a girar esto ok? vamos a hacer acercamiento bueno en algunos casos el video no se puede hacer acercamiento en algunos en algunas cámaras si aquí por lo visto no permite hacer acercamiento en otros modelos como Kodak si se puede hacer pero bueno finalizamos ok? vamos a ver ahora aquí en playback vamos a ver todo lo que capturamos ok? vamos con las fotografías lado izquierdo esta fue la primera fotografía tenemos tres elementos guardados dos fotografías que es esta la primera sin flash segunda con flash ahí te da toda la información y el video vamos a darle centro ahí está el video ahí se ve que está reproduciendo bien el video ahí cuando lo hicimos bueno tratamos de hacer zoom pero no no se pudo durante el video algunos modelos de cámara deshabitan eso y solamente te permiten hacer zoom cuando estás en la función de cámara ok? o de fotografía bueno ahí está ok vamos a borrar vamos a decirle que si vamos a borrarlo ya lo borró vamos a borrar este a ver vamos a borrar este también ajá y otra vez borrar y ya no vamos a tener nada está todo vacío no file ok quiere decir que ya no tenemos nada vamos a cambiar otra vez aquí en modo de bueno está en cámara de video cámara fotográfica ahí está ok ahí está otra vez 7 fotografías disponibles a una resolución de 7 megapíxeles ok el display lo puedes quitar o lo puedes dejar así que te dé la información ok ahí está la cámara si efectivamente si está cumpliendo con su propósito ok para escuchar el sonido del video es necesario que esté conectado o bien extraer el archivo de la tarjeta y pues reproducirlo en una computadora para escuchar el audio completo ok porque la mayoría de cámaras no se escucha el audio aquí mismo sino que ya cuando lo estás reproduciendo en otro equipo ok vamos a ver aquí al interior para que vean que efectivamente a esta prueba se utilizaron dos baterías recargables tipo este níquel mercurio por aquí tienen las siglas ahí está NIMH a 1.2 volts 1700 miliamperes por hora ese es el tipo de batería que estamos utilizando aparecía el icono a la mitad te carga porque ya hemos hecho otras pruebas con otros equipos entonces pues obviamente se va descargando la pila ahí está dos pilas de ese tipo y si no puedes tener recargables de ese pues también puedes usar este tipo muy buenas también de litio ok son mejores que las baterías pues normales alcalinas ok vamos a echarle un vistazo por último a ver como está por dentro ahí para que vean las condiciones del equipo todo muy bien muy limpio todo muy suave ok ahí está ok ahí lo tiene en la camarita funcionando al 100% con buena calidad buen desempeño buenas condiciones y bueno ok saludos a todos comentarios likes suscripciones todos bienvenidos gracias gracias